Buena mi gente de YouTube y bienvenidos nuevamente a este su canal, su espacio de tecnología Nos acaba de llegar un paquete que hemos estado esperando más de un mes Aproximadamente un mes, por alguna que otra complicación no nos llegó en tiempo Pero ya está aquí, algo que para mí y para el canal es algo que estaba esperando hace mucho tiempo Para mejorar nuestros videos, nuestra calidad de contenido Este equipo ha causado mucho revuelo en internet desde que salió Un super palo por parte de Apple Si, es un producto de Apple, es algo que Apple hace una vez cada 10 años Y yo no podía dejar de comprarlo, de traerlo al canal y por supuesto de mejorar mi setup con este equipo Como hemos visto en esta ocasión vamos a hacer el unboxing Y vamos a estar mostrando el nuevo Mac Mini M4 Ese equipo que por solo 500 dólares puedes acceder a comprar este equipo Un equipo de gama alta con unas propiedades asombrosas Lo mejor que puedes encontrar de computador en el mercado por este precio Sin más que decir, vamos con el video No, vamos a ver el video No, vamos a ver el video ¡Suscríbete! 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 tres libras lo que pesa el equipo y es bastante pequeño el paquete ya tenemos ya armado nuestro setup bien minimalista bien sencillo un computador bien potente y nada se nota en nuestro setup algo bien sencillo bueno mi gente este es el vídeo que les quise traer en esta ocasión mostrándole nuestra nueva adquisición para el canal esperando que los vídeos salgan con mucha mejor calidad de la que han salido hasta ahora igual el contenido nos despedimos no sin antes invitándote a que te suscribas me dejo un buen like que se agradece muchísimo y nos despedimos hasta un próximo vídeo show no